Amor mío Amor mío Hueles a romero Suenas a rumbitas Sabes, sácalo de enero Escóndete que vienen Y ya lleva el año al fuego Escóndete que saben que tú eres mi canastero Escóndete que vienen Que no me cuentan mil encas Tú eres mi canastero Y a ti ya no tengo frío Que no me vengan colalles Que tú eres mi canastero Que yo me quedo contigo Que no me cuentan mil encas Tú eres mi canastero Y a ti ya no tengo frío Que no me vengan colalles Tú eres mi canastero Yo me quedo contigo 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 Música Amor mío, amor mío, prepara el puchero, saca la maleta, se la tuca y el salero. Amor mío, amor mío, prepara el puchero, saca la maleta, se la tuca y el salero. Amor mío, escóndete que vienes y ya lleva leña al fuego, escóndete que sabes que tú eres mi canacero, escóndete que vienes. Música 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 Música